muy buenas dragón boleros dragón boleras consoleros con soleras venimos con nuestra perspectiva con un poquito de calidad tenemos allí también a kira y venimos con el capítulo 39 de super dragon ball hero del cual ya termina este arco y hay confirmado desde la jun festa que habrá nuevo arco en 2022 la fecha pues no se sabe no en fin vamos para el lío y disfrutar de esta reacción y episodio todo el poder al límite no la batalla decisiva finalmente concluye bueno sobre todo sus títulos que estén muy bien pero a mí me gusta siempre esperar a que salga en español y reaccionar a ellos aunque es bien es cierto que tampoco la historia de esto aquí lo que hay manporro y cosas así por doquier pero bueno nosotros venimos aquí para disfrutar lo máximo posible y que lo entendamos aquí siempre valoramos cualquier mínimo detalle porque puede ser exisivo para el futuro de dragon ball tanto canon como no canon ahí nos quedamos con ganas nos quedamos con unas ganas de una función de los dos que supongo que algún día algún futuro la tendremos anda un kamehameha doble y ese símbolo detrás y esa música tan cañera muy débil mccry o que épico toma candela toma caspa cabrón ahí lo lleva en toda la boca toma toma ya se la ha comido enterito hostia ha llegado alguien la ha bloqueado no? que ha pasado? oye la calidad de este episodio veo que es bestial este episodio lo estoy viendo yo de más calidad que otras veces vamos se ve completamente en hd nada lo paró alguien no? o la paró el mismo ah por que pegó el estallido nada? reventó y sin más lo bloqueo y ya está no está pegado 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 hombre resuelos siamo al NATO 宇宙 se va a dejar us are mas poder todavía mas poder mas poder 업 � hi am Brasil hay una clave del aperto as a a Oh, que está atacando con un ala, que miedo, que terror toma, latigazos, que tremendo poder, anda, ya la apresada, ostia, y eso, está absorbiendo el poder, ostia, nueva transformación de Goku, si, hombre, nueva transformación de Goku, ostia, la Genkidama, con todo el poder se ha cogido, no, ah, no, ha sacado sus propias alas también, no, ostia, que guapo, esto es una nueva transformación, ha empezado como el Kaioken, pero, pero es algo totalmente diferente, y ya, por si que se acostumbra rápido al poder, eh, ahora que destruye todo, antes no, ahora destruye a Goku y al universo, toma ya, que pasa, a dar buenos piños ahí, vamos, toma, dale fuerte, toma, 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 en toda la boca, toma, no está recibiendo torta a Futa, eh, más torta que su madre con la pargata, eh, uff, este Goku está súper épico, ese más todo el capítulo es que hace, aunque nunca, yo no sé qué está pasando aquí, no sé qué está pasando, oh, la primera vez que veo a Futa enfurecido, eh, está ya, vamos, vamos, que sabe que va a perder, eh, ya va a lanzar una bola mortal de esta, va a lanzar Goku con una Genki Dama o que vas a lanzar tú, bola mortal contra Genki Dama, ah, nunca meja, meja, hostia, dale fuerte ahí, hostia, vamos, Goku, no nos falle como siempre, dale fuerte, hostia, esta calidad de dibujo impresionante, vamos, me cago la puta, toma, revienta Fua y ya, y muerte de una vez, que eres muy cansino, Fua, que eres súper cansino, toma potencial, toda tu boca, y ese estará vivo, seguro y todo, esa drama adelante, averigua, ojalá haya desaparecido para siempre, me cago en su padre, hostia, el árbol ha quedado chupado, claro, le ha chupado toda la energía, qué guapo, eh, y Cel, Cel, Cel se ha quitado en medio, qué trama hará, y esos dos, averigua que Cel también, Rory y el otro, y Turle, no era Turle, no Turle no, es Sayan este maligno, Turle otro, que estará por ahí, que volverá como siempre, cada dos por tres, aunque parezca que está muerto. Bueno, tenemos aquí una escena extra, vale, han hecho los que editó un resumen de lo que ha pasado, de toda la saga, mira, a mi hijo, que el otro Goku, otro Goku más, ¿no? Ha llegado mi hora, qué fuerte, mira, se supone que son, todos estos serán Goku, cuando se refiere a hijo, yo creo que se refiere al Goku también, vale, y si os dais cuenta, parece como otra Kaioshin del tiempo, o sea, es una Kaioshin, ¿lo ves? Si en vez de los portalas, yo me da cuenta que es una Kaioshin, parece como una versión alternativa del tiempo, o sea, fijaos ahí tiene el reloj, aquí en el casco y todo, o sea, puede ser la Kaioshin del tiempo de otra era, de otra dimensión, de algo totalmente que se ha creado. Como siempre, lo que volverá a pasar. Bueno, pues ya espera el siguiente episodio cuando vaya a salir. El episodio me ha encantado, ha estado guapísimo, y dejadme en los comentarios que ha aparecido, momentos Kamehameha siempre son impresionantes, impresionantes, esta nueva transformación que aún no tiene nombre, pues me ha gustado también, ha estado muy bien, aquí ya siempre que ya sabéis que en Hero las transformaciones son abundantes, y nuevas técnicas y demás que salen, sobre todo las transformaciones. Bueno, yo me voy despidiendo ya, hermanos, espero que os haya gustado, y hasta la próxima. ¡Suscríbete!